Diputado Manuel Rodríguez González de Morena, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta conversación, diputado. Con mucho gusto y siempre un placer poder compartir entrevista con alguien tan importante como usted y sobre todo hacerle llegar información muy puntual a quienes nos escuchan y nos ven a través de este importante programa. Es muy importante para los ciudadanos estar debidamente informados. Diputado, gracias. ¿Cuáles son las principales características de esta iniciativa enviada por el presidente López Obrador para modificar, para reformar la ley de hidrocarburos? Aquí es muy importante señalar que el espíritu de la ley va a continuar tal cual. No es un cambio en esa política. Lo que se busca es armonizar la parte de los permisos. Es decir, está más enfocado a armonizar reglamentariamente el tema. ¿En qué sentido? Primero, en que se debe de garantizar que quienes vayan a importar combustibles tengan además también acreditado de manera fehaciente su capacidad de almacenamiento. Ustedes se preguntarán, bueno, es que quien importaba gasolina pues necesariamente tenía que tener dónde almacenarla. Eso no es así. No estaba previsto ni garantizado. Ahora, con esta iniciativa, en caso de que resulte aprobada en sus términos, después del estudio que se hará en el seno de la Comisión de Energía y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados, si es así, entonces ya tendrían la obligación quienes se dedican a la importación y comercialización de combustibles que acreditar la capacidad de almacenamiento. Quiero compartir con usted, Ricardo, que en México tenemos una capacidad de almacenamiento de combustibles muy pequeña. Son tres días lo que tenemos. ¿Por qué es tan importante esto? Tienen 30. ¿Por qué es tan importante esto del almacenamiento? A ver. Les voy a poner un ejemplo. Si por alguna razón hoy día, cuando todavía dependemos en gran medida de la importación de combustibles para efectos de satisfacer el mercado nacional, si llegase a haber un terremoto, un ciclón o algo que impidiese que las refinerías que nos venden los combustibles a México dejaran de funcionar, pues tendríamos un desabasto muy serio porque después de tres días ya no tendríamos disponible el combustible. Y esto, bueno, pues es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad energética. Por eso tenemos que ir ampliando nuestra capacidad de almacenamiento para que independientemente de si importamos el combustible o lo producimos en el país, porque recordemos que se están rehabilitando las seis refinerías existentes, más la construcción de la refinería de Dos Bocas, precisamente para invertir la parte de la proporción de lo que se importa y lo que se produce en México. Pero independientemente de eso, si llegase a haber un suceso, un fenómeno natural, necesitamos tener de reserva almacenamiento para poder siempre tener los combustibles, es decir, tener la energía. ¿Se van a revisar los contratos vigentes con la iniciativa privada que ya participa en esta industria, diputado, y se van a complicar las posibilidades de que haya nuevas inversiones privadas en el sector? No, de ninguna forma. Con esta iniciativa no se aborda en absoluto lo que son los contratos que se tienen como operadores privados para la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Entonces expropiación, como se ha dicho? No, no, de ninguna forma. Les explico. Comentábamos el tema del almacenamiento y también el tema de evitar el contrabando de petróleo, el contrabando de combustibles y de petrolíferos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, se inició una cruzada hace dos años precisamente para combatir el huachicol. Y lo que se ha observado es que, aunque la parte esta de extracción de ductos se ha disminuido considerablemente, casi hasta desaparecer por completo, sigue habiendo un huachicol de combustible. ¿Y esto por qué es? Porque hay algunas empresas que han estado aprovechando vacíos de la ley precisamente para hacer contrabando de combustibles y también haciendo un huachicol fiscal. Esta es la parte que se está buscando regular, se está buscando poner en orden y, sobre todo, evitar que haya un daño al fisco y un daño a la seguridad nacional. Te interrumpí, perdón, cuando ibas a explicarnos también si iba a haber restricciones muy severas para la inversión privada mexicana y extranjera en esta área. Incluso se ha hablado de que esto iría en contra de lo firmado en el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. El análisis que hemos hecho hasta el momento en el seno de la Comisión, en mi calidad de presidente de la Comisión de Energía, nos lleva a que no tiene nada que ver el tema. Van a seguir teniendo la posibilidad de invertir quien quiera importar combustible, quien quiera comercializarlo dentro del país. Solo se perfecciona la parte legal para efectos de que demuestren, por un lado, de manera fehaciente lo que están importando. Por poner un ejemplo, me importan un millón de litros de combustible. Tienen que demostrar fehacientemente con su factura y además deben de cumplir con una medición, un sistema de medición que demuestre que efectivamente lo que sacan de sus tanques de almacenamiento para vender sea la misma cantidad de lo que importaron. Y algo que ha metido un poco de ruido a algunas personas y mencionan que podría darse una expropiación, es que se habla que en determinadas situaciones por cuestión de seguridad nacional se podrá suspender temporalmente permisos y podría entrar el Estado mexicano durante esa crisis a administrar esas instalaciones que tenga la empresa. Quiero poner un ejemplo. Si llegase a haber un terremoto, que no lo deseamos, y tuviésemos problemas de abasto de combustible, estas reformas le permitirían al Estado mexicano a que si una empresa tiene una gran cantidad de combustible almacenado, pero no lo quiere sacar por una cuestión de economía para ellos, el Estado mexicano podría entrar para efectos de garantizar el abasto y una vez superada la crisis, podría nuevamente regresar ese permiso a la empresa privada. Son casos muy específicos que esperemos que nunca se den, pero tenemos que estar preparados para escenarios no deseables, pero que a veces, muy de vez en cuando, se presentan. Dos preguntas finales, diputado. ¿No está haciendo el actual gobierno López-Abradorista de la 4T un apoyo artificial, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad con la reforma eléctrica, un apoyo artificial también para PEMES, para consolidarlos como entes monopólicos, algo cercano al estatismo? Yo no lo veo así porque, vuelvo a insistir, lo único que se hace con esta reforma es perfeccionar las reglas de cómo deben de operar todos, inclusive PEMES, y no se le da ninguna ventaja adicional a PEMES, porque la parte del almacenamiento aplica también para PEMES, la parte de la medición de los combustibles y los petrolíferos también le aplica a PEMES. Esto es solamente para poner orden y garantizar que no haya un daño al fisco con el contrabando de combustible, que además también genera problemas de seguridad, y también la parte del huachicol fiscal que daña severamente a las finanzas de este país. Pero de ahí en fuera, Ricardo, yo le garantizo que esta iniciativa no pretende de ninguna manera cambiar las reglas para beneficiar a PEMES en la parte de comercialización de combustibles, ni mucho menos el tocar la parte de exploración y producción de petróleo por parte de los operadores privados. Los 111 contratos están garantizados para que puedan seguir con esa gran inversión que necesita este país, la generación de empleos, y en ese sentido estamos todos a favor y tengan la certeza que esa parte no se va a tocar. Finalmente, a reserva de lo que quieras puntualizar, diputado, ¿qué respondes a la crítica, a los críticos que han señalado que por tratarse de una iniciativa presidencial del presidente López Obrador, ustedes van a, de cualquier manera, a aprobar fast-track esta reforma sin el suficiente análisis? Sí, comentarles que en cualquier país democrático del mundo es natural que la mayoría en el Congreso vaya acompañando las iniciativas del Poder Ejecutivo cuando hay una coincidencia de pertenencia de partido o de posicionamiento político. En este caso, está prevista esta iniciativa desde la plataforma que propuso el hoy presidente de la República en el 2018 y que además quienes fuimos candidatos de mayoría a diputados federales también hacíamos ese énfasis en nuestras propuestas y hoy estamos convirtiendo ya en una realidad legal el poder ir discutiendo y analizando estas iniciativas y muy probablemente aprobándose en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Algo más que quieras agregar, como siempre con toda libertad, algo que no te haya preguntado y que creas que es importante para quienes nos ven y nos escuchan, diputado. Decirles que con mucha responsabilidad hacemos un estudio de estas iniciativas y también aportamos para efectos de perfeccionar las iniciativas que nos envía el Ejecutivo y que lo que hagamos siempre será pensando en el beneficio de todos los mexicanos. Diputado Manuel Rodríguez González de Morena, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Reconozco públicamente siempre tu apertura, tu confianza. Gracias. Estoy a sus órdenes y siempre es un gusto compartir una entrevista con usted. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, diputado. Buen día. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.